y aceptan todo. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro dice que sí son sus imágenes, que sí son sus videos, que sí es su cámara de videovigilancia, y sí extrajeron documentación de los paquetes electorales, pero dicen que todo fue legal, y se exhiben estas autoridades electorales en Querétaro, mi querido Toño, mientras seguramente don David nos pone las imágenes que presentamos en exclusiva ayer aquí en Sin Censura, y que tanto han generado para bien o para mal, a favor o en contra, en redes sociales. El comunicado dice así, Santiago de Querétaro a dos de julio de dos mil veinticuatro. A propósito del video que circula en distintos medios de comunicación y redes sociales, con imágenes del consejo distrital once con sede en San Juan del Río, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro informa lo siguiente. Uno, las imágenes editadas provienen de la Cámara de videovigilancia instalada por el Instituto en la bodega del consejo respectivo correspondientes al siete de junio de dos mil veinticuatro, último día de la sesión especial de cómputos de la elección de ayuntamiento del municipio de San Juan del Río dos. El procedimiento de cómputos se llevó a cabo del cinco al siete de junio en dichas instalaciones conforme a lo dispuesto por la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral y los lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el desarrollo de la sesión especial de cómputos del proceso electoral local dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Tres, se realizó un recuento total administrativo, es decir, todos los paquetes electorales fueron aperturados y recontados al actualizarse los supuestos previstos en la LGPE y la ley electoral del estado de Querétaro en presencia de las representaciones de los partidos políticos, integrantes del consejo, funcionariado electoral y representantes de medios de comunicación. Cuatro, la sesión especial de cómputos como sucedió en los veintisiete consejos distritales y municipales fue transmitida en directo sin cortes a través de internet en cumplimiento a la máxima publicidad y transparencia. Cinco, el consejo distrital once del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con cabecera en San Juan del Río, mediante acuerdo aprobado por unanimidad, acreditó al personal que participó en la sesión especial de cómputos y tuvo acceso a la bodega electoral. Seis, todas las boletas electorales fueron recontadas y los resultados asentados en las constancias individuales, las cuales fueron firmadas por el personal del consejo y las representaciones de los partidos políticos. Siete, la documentación extraída de los paquetes electorales por el personal acreditado corresponde exclusivamente, como se observan las imágenes difundidas, a las actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo de casilla, hojas de incidentes que se hubieran levantado, así como los escritos de protesta que no fueron sacados durante el recuento total de votos. Ocho, en términos de la ley federal, perdón, de la ley electoral, la documentación referida necesariamente debe ser extraída para conformar el expediente de casilla, que en todo caso, junto con la constancia individual del recuento de cada paquete electoral, puede ser requerida por las instancias jurisdiccionales para las la sustanciación de los medios de impugnación. Nueve, la apertura y cierre de la bodega electoral, así como la entrada y salida de paquetes electorales en el consejo mencionado, se llevó a cabo conforme al reglamento de elecciones y su anexo S. Diez, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro sostiene la constitucionalidad y legalidad de los actos del personal del consejo referido y al encontrarnos en la fase impugnativa, esperará lo que resuelvan las autoridades jurisdiccionales en la materia. O sea que el video que nosotros presentamos aquí en Sin Censura ayer, Toño, sí es, sí corresponde, y bueno, no seremos nosotros los que hagamos un juicio, sino la autoridad correspondiente de qué carambas ha pasado en el Querétaro gobernado por el PAN, un Querétaro que pues ve con preocupación este proceso de impugnación en pues lugares como San Juan del Río, mi querido Toño, y nosotros en este espacio señalado desde otras desde otros lugares como la UNAM, que también hemos denunciado aquí de la mano del maestro Ricardo Sevilla, nos llaman espacios, medios de comunicación de dudosa reputación y nos tildan de pseudo periodistas. Bueno, pues no seremos nosotros, insisto, los que hagamos un juicio de lo que de lo que ha pasado en Querétaro y por eso estamos aquí, porque hay una conferencia de prensa que se llevará a cabo en el Senado de la República y no sin que ande por ahí el querido Ricardo Sevilla para precisamente abonar, nos manda otro video, de hecho, el maestro Ricardo Sevilla de lo que ha logrado recabar, de lo que ha recibido desde Querétaro, y vamos a ver si ya tenemos al maestro Ricardo Sevilla para hablar con él sin censura. No, no, te quería comentar en lo que llegue el maestro Sevilla, querido Vicente, querido público consentidor, que todo, mira, todo esto se va, se remite al Poder Judicial y a chingaderas dentro del Poder Judicial. Fíjate cómo es que a pesar de las pruebas presentadas, se sale con la suya Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en Jalisco y también en Guadalajara, elección en Jalisco y en la capital Guadalajara, por, pues vamos, determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este caso también estamos, pues, viendo una una tardanza, una serie de 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 cuestionamientos respecto a lo que pueda ocurrir ahí en Querétaro, en San Juan del Río, con pruebas claras y evidentes de un fraude, y vamos a estar padeciendo a ese Poder Judicial de aquí hasta que podamos conseguir esa reforma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!